La conocieron como María Teresa de León En un andén, cruzando el tiempo Compro billete hacia el amor Tenía... Hola, soy Sensi Falán y desde aquí os invito a visitar el canal de YouTube La Casa Salitre Un proyecto magnífico de unos grandes amigos que están contribuyendo a que la cultura de Almería y los cantautores, la gente que hace teatro, el cine y demás estemos visibilizados Así que, nada, a visitar La Casa Salitre ¡Ánimo! Compro billete hacia el amor Tenía un dolor encerrado ¿Para siempre? Que no podía ocultar Y ahora Se hace llamar Casandra Loca princesa Trollana Peina de la predicción Que conoció su futuro Y aunque cambiando No puedo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!